Ya se wey ya se que si Deja entonces deja les cuento Deja les cuento el 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 Ahorita lo que me acaba de pasar Y se me olvido cambiar la quella la verga Sigan jugando Lo colgue porque me acorde que estaba en tu canal wey Y fue como que a la verga Ahora que hago Para los verga wey no me dijiste Y la gente le dio like al video Osea la del partner En chibre Salta en cuanto pase el puente Bueno guacha gracias por decirme La verdad que no estoy muy enterrada Bueno guacha Resulta wey que yo soy una persona Que pues Moribondea vagabondea o Simplemente se le lleva de vago mucho rato El problema es que hace calor Como persona normal dije voy a llegar Ok Y si te ofrece Juan te ofrece una cosa Y ah sabe rico lo voy a comprar Si Entonces tenía calor y dije bueno Voy a llegar a comprar una soda al walmart Dije si Al walmart que esta aqui a un lado cerca de mi casa Ok Si Bueno Entonces resulta que cuando llegue Dije voy a irme directito A las sodas Eso fue lo que pensé Voy a salir corriendo en berguiza Y voy a ir a pagar Antes de que me agarre las personas que venden cosas Si Porque no se ustedes wey Yo se me imagino que no Porque ustedes nunca van a comprar solos Siempre van a comprar con su mamá O con la tía O con lo que sea Entonces a ustedes no les toca A ustedes no les toca A ustedes no les toca Éptelo ciclo Si No no guacha Entonces Resulta de que yo fui corriendo Si yo fui corriendo por una soda Al estante de sodas Y no tenían soda Lo cual me Me impresionó Porque siendo una Una ¿Cómo se dice? Un refrigerador de sodas Que no tengan sodas Eso si me sacó de onda Había pura hueta Había puro Gatorade Había puro Un puro Powerade Y puras pendejasas así no Pero no había ni una pinche soda Y yo con cara de Neta wey Si O sea es neta Si si wey Yo con cara de hueta Espera La cosa fue de que Tuve que ir a buscar las sodas Tiene una persona que yo no entro a ningún Walmart Porque no soy naco Si Ajá Puros pinches tiendas Puras tiendas de conveniencia Y pura No se de ley Yolo Entonces Fui corriendo En chinga wey A la zona de donde están las sodas Y me abordó una persona Si Jajaja Y me abordó una señora Una señora medio chinita Así que voy a intentar replicar Lo que me estaba diciendo La señora no Y decía Hola muchachos Como estas aquí le vengo a la promoción De unos panecitos bien licos así Para que se lo vaya a comer De su casita bien licos Ándale ándale Y no a la carga Que rápido habla Ahora como yo se los dije wey El doble de rápido Ok El doble Osea Hablaba en putista la chinita wey Y yo a la carga Lo único que hace es que me esta vendiendo pan Y lo deduje Porque era lo que estaba sosteniendo en la mano Propagano Si Entonces dije yo Bueno Estaba vendiendo pan torcido en promoción Si Pan torcido Algunos le dicen pan virote O no se Como sea Pero pan torcido Entonces Pues mi mamá Pues mi mamá Entonces la cosa es que vendía tres panes Y la señora esta vendía tres panes Eh En promoción Un pan torcido Un pan torcido comúnmente te puede llegar a costar tres pesos o no se que chingados Así es Pero la doña esta vendiendo tres panes de estos por tres pesos Eh Ah Vatos acá wey Si lo compraba Si lo compraba con el jamón me salía en quince pesos Y dije yo Ah todo bien Y dije mira la señora me esta vendiendo un pedazo de jamón Me esta vendiendo el pan Y pues nomas tengo que Épale mi permita Si Entonces Y dije pues voy a comprar pues la mayonesa Y con la soda cerro pariente Eso fue lo que pensé Si Agarré el pan Agarré el jamón Chingué a su madre Y dije no es tanto Todavía me alcanza Todavía me alcanza Ah bien Seguí avanzando wey Dos pasillos Y me aburrón de la viaje Como le dices que no Como le dices que no a una vaquita que baila bien chido wey No se puede wey No se puede O sea La vaquita wey bailando su fichis Cumbia reggaetonera De De maluma wey No se puede wey Se hipnotiza la vaquita Ok Entonces Yo soy un cara de wey No mames Que jura baila la pichisvaca La butarga Ya sabes Y luego me dieron una espadita Y yo dije no tu opción Acá no Me dieron una espadita de globito Y yo A verga me compro con una espadita de globito Pichisvaca Bueno Me dijo Me dijo la vaca Si porque Pues no creo que fue una persona Para mi que fuera una vaca de verdad Yo no encuentro Pero bueno Es otro tema Entonces la vaca me dijo Muchachos Tenemos la promoción Habla como Como Negro Negro puertorriqueño Bueno Oye muchachos Estamos vendiendo la leche de medio galón Por no se cuantos pesos Y viene incluido una lechita De sabor chocolatito Así bien reco Ay wey Bueno Bueno primero Es una vaca puertorriqueña Está bien Está bien Está vendiendo una leche de medio galón Por 25 pesos Y te viene de regalo Una leche con chocolate ¿Qué? Hace asma madre Hace asma madre Hace Me mató Y dije yo Bueno Leche con chocolate No es que me guste mucho Pero yo soy una persona Que no tomo mucha leche Hace asma madre Ya no tomo leche Yo o sea ¿Hijo de huevo? Ya sabes que yo Yo puro pinche soda Puro pinche agua No Termina media Termina media Te cobran el huevo Ehhh Pues bueno Entonces para que Oye Ponme de acuerdo Entonces Entonces Entonces, ya tengo la coca, ya agarré la coca, aparte salí con jamón, aparte salí con pan, aparte salí con leche, aparte salí con leche, con chocolate. Y dije, verga, tengo que salir del piso igual, antes de que me traiga toda la despensa. ¿Sí? O sea, toda la despensa. Entonces, voy en vergüenza corriendo al estilo 007, evitando todo el contacto visual o contacto de enfrente con cualquier persona. Y me topo con una señora que está vendiendo sopa. Sí, sopa, para hacer, o sea, sí, ya sabes, la germina, la moderna, lo que sea. Entonces, estaban vendiendo espagueti las señoras, estaban vendiendo espagueti las señoras. Y yo con cara de, bueno, o sea, están vendiendo espagueti, pero me atrasó el olor, güey, bien rico, bien sabroso, porque estaban haciendo espagueti en ese lugar. Tenían una pinche bandejota, güey, hecha de espagueti con carne y con... ¡Está bien buena la verga! No se los voy a escribir mucho, ¿ok? Neta, neta, o sea, pinche... Era neta, era una espagueti, güey. Que no sé ni cómo era, güey, pero es de cuenta que estaban agarrando albóndigas, pero molidas, ya. En vez de ser albóndigas, esas bolas, güey, eran destrozadas en todo. Está en la laguna y los... Es menuzada la carne. Y luego era bañada con... Era bañada con salsa... No sé si era salsa bárbico o una salsa noxica de qué chingado. Pero lo chido de esto, güey, es que se dieron para agarrar. Degustación, yo. Aquí estamos, güey, degustación. Entonces me senté a comer, sí, una probada de esta madre, sí, y te voy a comer a ver qué pedo. Y verga, está buenísima la pinche cosa, o sea, está buenísima, sí. No, pero la... Buenísima, o sea, no se pueden imaginar, güey, háganse agua a la boca, cállense los hijos. Se baja. Entonces, la cosa... ¿Te vas a bajar ahí en el seguro? La cosa es que... No sé, es muy estúpido. Ah, ok, lo van a matar. El viejito me cayó bien. Entonces, la cosa, güey, puede que dijo que él va... El plato, el bowl, dijo el bowl, el bowl, el bowl de espagueti, el bowl, costaba 20 pesos. Pa' que te lo comieras ahí, sí. Sí, güey, yo dije, verga, traigo hambre, sí. Me, me... Luego dije tú, bueno, güey, compré el pinche bowl porque pa' que me alcanza, eso dije, sí. Así que compré los 20 pesos de espagueti ya hecho, güey. Está a la verga riquísima la pinche cosa, ¿no? Neta, güey, neta. El que dice chuparse los dedos. No, güey, ese vato es noob, güey. Yo chupé hasta el plato, cabrón, neta, güey. El mamón que te diga, güey. Ay, no, güey, estaba tan hambriado y tan rico, güey, que me chupé hasta los dedos. No estás, no estás, pendejo, güey. ¿Traes hambre? ¿Está bien bueno, güey? Chupas hasta el plato y te caes los hijos. ¿Sí? Bueno. Eh, es como un plato de los que dicen, mi mamá, de esos. Un plato onda, sí, un plato onda. Y te haría tapitas. Es como si estuvieras comprando una ensalada, güey, pero puro espagueti. Y yo, ah, dije, qué perrón, dije. Está bien. Bueno, lo compré, dije, saliendo. A mí se me saque me lo voy a ir comiendo porque está muy bueno. Lo pensé, ¿no? Cuando iba a llegar al, cuando iba a llegar al cajero, al cajero ahí. Estaban unas pinches filas, güey. Estaban unas filotas. Entonces, güey, si aquí no había sido todavía. Eh, neta, güey, sentí una urgencia por comer bien más. Hizo que empecé a comerme el espagueti en la puta fila. Me valió madre, sí, me valió madre. Estaba comiendo bien a gusto, güey, sí. O sea, comiendo así. O sea, succionando el picho espagueti, güey. Succionando el espagueti, güey, sí. A lo, a lo, a lo japonés, a lo rico, sí. Y yo con cara de, me vale madre, tengo hambre, ok. Nadie me la va a hacer de pedo, igual lo voy a pagar. Entonces me entró la pinche sed y tuve que hacer la soda. Así que ahí estoy comiendo y tomando soda en la puta fila. ¿Qué? Ah. Entonces, güey, la cosa fue de que, bueno. Llegó un pinche guardia, sí, llegó un pinche guardia. Y me vio, y me vio con cara de, y este men, qué pedo. ¿Sí? Entonces cuando el vato se me iba a acercar, le enseñó un billete de 100 bolas para que se callara el hocico y se fue. ¿Ok? Para que vea que sí tenía dinero. Le tiré de indirecta. Dije, si te acercas, te voy a una mordida. Así de fácil. ¿Sí? O sea, hasta casi le gruñí, güey. Casi le gruñí, güey. La verga, güey. ¡Chate la verga, pendejo! Casi le dije. Se alejó el vato, güey. Sintió el peligro, ¿no? Entonces ya, dije, bueno. Ya avanzó la pinche fila, güey. Me chingué medio, medio bote de soda. Y me chingué todo el espagueti. Estaba llenísimo hasta la mamada, güey. O sea, recio estaba lleno, güey. Y me empezó a doler la cabeza porque comí muy rápido. ¿Sí? Aparte tenía mucha grasa, así que pues, piensas como es el espagueti. Entonces me empezó a doler como la cabeza y dije. ¡Ay, vale verga! Entonces, cuando llegué a la caja, había una señora que había comprado un putero de cosas de mercería. O sea, un putero, güey, ¿sí? En los Walmart, güey, no te dan un carrito para entrar a mercería. Te dan como una bandeja, ¿sí? Es una bandeja donde tú echas todas las pendejadas que vas a comprar. Sí, o sea, tú te compras. Te puedes comprar de todo. Lápiceros, plumas y cuanta mamada, güey. Pero es un chingo lo que compran estas señoras, ¿no? Parece que están comprando, güey, los premios del rascadito de apeso, güey, ¿sí? De esos que ven en la tienda, güey. Que son circulitos, güey, que le das la vuelta y los tienes que raspar para revelar premio chico o premio grande, güey. ¿Sí? Entonces, parece que la señora estaba haciendo eso porque compró un putero. Compró un chingo. Y yo con cara de, ah, bueno, bueno, bueno. Pobrecita, sí, no hay bronca, ¿sí? La pinche señora se pasó como cinco minutos ahí, güey, ¿sí? Pasando a las madres. Ahí estaba. Pi, 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 pinche máquina. Yo, verga. Con el pinche y dolor de cabeza que me dio, güey, escuchar el pi, pi. Parecía que me estaba haciendo pi. Yo, ah. Neta, güey. Parece que cada vez le estaba subiendo más rápido el pinche y volumen la pinche vieja. Mira, el vato tiene dolor de cabeza, vamos a subirle volumen. Y no, pues, bueno. Entonces, dije, ah, qué puta hueva. De aquí a qué, de aquí a qué me atiendan, dice, pinche gente. Bueno, la cosa, güey, es que me sentí como el video del Negas del supermercado. Con la pinche y gorda enfrente y un morrito enfadoso. Solo que el morrito enfadoso no estaba enfrente, estaba atrás de mí. ¿Sí? Y él quería huevo, un huevo kinder. Sí, quería un kinder, el puto. Sino que también, Carlos, pinche huevo kinder, la verdad. Bueno. Pues. Cúrate, güey, no te van a agarrar. Digo, entonces. ¿Qué? Bueno. Entonces, resulta. ¿Qué? Bueno. Y el morrito estaba chingue chingue que era un huevo kinder. ¿Sí? Y estaba chingue chingue. Amá, quiero un huevo. Amá, huevo. Y yo, ay, puto. Pero le decía bien curado. Sí, le decía bien curado. Le decía, amá, quiero un huevito. Y yo, ay. Amá, quiero un huevito. Y yo, mmm. Sí. Sí. Y su morrito enfadoso con el huevito. Y su mamá le decía, no. No, 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 no. No te voy a comprar un huevito. No, no, no. No. Yo con la pinche vieja que tengo enfrente, dudo mucho que ya se van a ir. Bueno. Entonces, el morrito se puso enfrente de mí y, aunque cocina al burgo, ahí se empezó a pelar el huevo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Al burgo. Entonces, se estaba abriendo el huevo ahí. Y yo lo vi. Y no le quise decir nada porque no es mi hijo. ¿Sí? La pinche vieja está con su pinche iPhone, su pinche smartphone, lo que sea, ¿no? Pero ese pinche iPhone Plus 20, no sé, ya la verga. Ahí estaba la pinche vieja engranando el teléfono y, pues, valía, valía, verga, su hijo. Entonces. Sí. Entonces. ¿Qué pasó? Se lo cubrió el radio láser. El límite. Sí, se lo comió. Neta, güey, ese vato va a ser actor porno gay. Neta, güey, esa vocecita no es de Dios, güey. Y segundo, cómo se comió ese huevo, güey, me dejó traumado, güey, la neta. Neta, se prensó al huevo, güey. Lo, lo saboreó deliciosamente moviendo circularmente la lengua, güey. No te quiero antojar. Bueno, entonces. Sí, güey, es en serio, güey, es en serio. Entonces, guacha, entonces resulta de que el morrito se chingó el huevo. Pero como todo morrito, güey, dejó el juguete. Tampoco es que sea rata profesional. Es como que se arrepintió el güey y dejó el huevito al lado, ¿no? Pero ya se le voy a chingar el chocolate. O sea, nada, pendejo. No. Entonces, yo pasé y ya me empezaron a cobrar mis cosas. Y ya dije, bueno, está bien. Entonces hay un viejito como el del Negas. Un viejito atendiéndome. Sí, y, y, pues, para no verme como el Negas. Sí, como para no verlos para el Negas, para que me diga, pinche morro puto, no me das dinero, propina. ¿No? No, sí, le di dinero. Mira, aquí está. Tres pesos. Está bien. Ya, con el... Es que si le das un peso, tacaño. Le das cinco pesos, no quiero su lástima, no mames. Tres pesos, intermedio, no intermedio. Sí, termino medio. Bueno, entonces, ya que le di dinero y me puse a checar el ticket, me di cuenta de dos cosas. No. No, ya que hueva, ¿no? Este, güey. No, no, no. O sea, me di cuenta de dos cosas. Número uno, no concordaba todo lo que había agarrado, güey, con el precio que me marcaron. Deberon haber sido como cincuenta y tantos pesos y solamente me marcaron treinta y tantos. Entonces, puse a buscar lo que era, ¿sí? En lo que fui caminando. Y inconscientemente, obviamente, pues ya me valía la cabeza y me quedaba salir a la verga, ¿sí? Entonces, ya que había salido, güey, ya que estaba fuera, me di cuenta de que la leche, la leche con chocolate y el pan de la doñita, esa de la japonesa, no me los cobraron. O sea que, o sea que me salí, güey, y ni siquiera sonó la verga esa. Y yo, ¡ah! ¡Corre, Fores! ¡Corre! Sí, entonces, corrí como media calle, corrí como media calle, calle, solamente porque un vato se me quedó viendo. Y dije, no, este vato ya sabe que traigo el tremando, ¡correle, los vergas! Con mi afán de que me iba a subir el camión, pero puro pedo, ¿no? Me presentí en la zona del camión para que creyeran que fue. Pues para que creyeran que me iba a subir el camión y que iba apurado, güey, ¿no? Me he sentado ahí tres minutos, le he hecho tu trago a la zona, güey. Y en cuanto vi que el vato desapareció, güey, salí corriendo, güey. ¡Se trabó! Bueno, entonces vi que el vato desapareció, vi que el vato desapareció, güey. Y dije, fierro, neta, güey, me volví el negro que le sacaron los memes, güey, de las olimpiadas, güey. Que era más que dices de cómo llamas. ¡Corrí en potesas! Crucé la calle, güey. Crucé la otra calle, crucé el boulevard en Verguesa, güey. Nunca creí que pueda correr tan rápido, güey. ¡Pero en potesas! Sé que corro rápido, ¿sí? Y sí que corro lejos, pero nunca había corrido tan rápido y tan lejos al mismo tiempo, güey. Y ¡fum! Fue que me teletransporte al otro lado de la calle a la vez, que me valió madre, güey. Y me sentí seguro, sí me sentí seguro. Cada vez que dije, ¡fiu! No pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Ya es problema de ellos, no hay bronca, lo que tú quieras, no hay bronca. Y seguí caminando. Y me fui por todo el estacionamiento de la ley. Ah, pues porque por ahí tengo que pasar. Tiene gusto. Y deja tú, güey. Aquí viene algo raro, ¿no? Entonces yo cuando iba caminando ya para la mitad del estacionamiento, güey. Pasó una pinche patrulla enfierrada. Y dije, ¡a la verga! ¡Ahí vienen por mí, güey! ¡Ahí vienen por mí! Sí, yo dije, ¡ya valió la verga! Dije, ya. GG, do Germán, re de fa, el 2017-2017. Sí, basta, güey. Sí, basta. Se mamaste, güey. Dije yo, ¡no mames, güey! La neta, güey. Dije, ¡no mames! Entonces, güey. Se para la pinche patrulla junto a mí, güey. ¡Ah! Con las sirenas prendidas, güey. Y yo, ¡a la verga! Ya casi iba a levantar la mano sobre la cabeza, güey. Neta, güey. Sentí que me iban a teclear, güey. Neta. Y se bajaron los vatos en puteza, güey. Y se fueron de largo. Y yo, ¡ah! ¡Se as mamón! Dije. Y entraron, no sé, como que les han de haber llamado que había pedo ahí en la ley. No, güey. Yo lo sé. Y yo, ¡a la verga, güey! Me quedé. ¡Ah! Neta, güey. Neta, güey. Yo, ¡ah! Hasta ganas me dieron de ir a confesarme que hay menallar al Twitch y Walmart, güey, ¿no? Neta, güey. Yo, ¡a la verga, güey! Me vio un guardia, güey. Me vio un guardia. Y me dijo, ¿qué onda, muchacho? Bueno, nada más que muchacho. Y me dijo, ¿qué onda, jovenazo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pálido, güey? ¿Por qué está pálido? No, y le dije, no, ¿qué? Pues sí, que sí. Y le dije al vato, pues ya lo conocía. Es que, mire, compré todo esto y no me cobraban estas tres cosas. Siendo que, pues, las viejas las pasó por ahí y todo el pedo. Y entonces el vato me dio el consejo de viejito o más buena onda que te pueden dar. Miren, muchacho. Esos cabrones cagan dinero. No se preocupe, ¿sí? No te la van a hacer de pedo. No va a sonar la alarma. No te van a buscar. No saben ni qué pedo. Esos vatos pierden miles de pesos diarios, ¿sí? Así es que no creas que porque se les perdieron veintitantos pesos que tú te llevaste, ¿sí? Ya es pedo de la cajera. No es tú, pedo. No te agüites y, pues, sigue derechito a tu casa. Y si te sientes inseguro, date unas dos vueltas antes de llegar a tu casa para que pierdas el que te vaya siguiendo. No sé, de la conciencia. Y yo con cara de, pues, es cierto. La verdad, sí es cierto, ¿no? Porque yo vi que la vieja, la vieja del de este, lo pasó. Y se oyó y sonó y todo el pedo, ¿sí? Pero no entiendo por qué no me lo cobró. En serio, no aparece. Ni siquiera aparece el descuento. No, ni siquiera aparece en el ticket. O sea, yo me quedé con cara de, what the fuck. Entonces dije, eso me pasa por venir a tomar leche. Si no, que no toman leche. A ver, no me gusta, no me gusta comprar leche por lo mío. No, no, me apuro pedo. Pero es en serio, güey. Y yo con cara de, no mames, güey. Que, ¿qué me acaba de pasar? ¿Cuál? Sí, que cambiaron el lugar, güey. Ni, güey. Ni pedo, güey. Ni pedo si el gobierno puto retógrata Culero Reprógrata Esa madre De la laguna por allá Es para allá Para donde está la laguna Ya sé Deja tú Ahora los que toman fotografías de los cosplay Van a tener la laguna a un lado Para tomar fotos chidas No como en el cum que no había donde Ni siquiera en las pinches escaleras Y nos deja allá La 3 también De hecho creo que la 3 nos deja mejor Nos deja más rápido la 3 Un potista la vez de pinche 3 Parece cocoreño con cumbias ¿Qué? Y a ver Entonces Síguese Y digo bueno Entonces ¿Qué pueden decir wey De esta negra Esta pendeja que me cae de pajar wey Ya sé Ya sé wey Lígito sencillo wey Ha 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 ha